Hola, ¿Cómo están? Nuevamente saludándoles desde este pequeño cuadrito de mi casa tratando de comentar un poco de deporte con ustedes. Bueno, y ya la FIFA dio a conocer a los tres jugadores que son los que van a competir por el Balón de Oro, el FIFA World Player of the Year dos mil once, dos mil once, dos mil eleven, en donde Xavi Hernández del Barcelona, Lionel Messi, también del equipo del Barcelona, y Cristiano Ronaldo de el Real Madrid, son los equipos que van, son los jugadores que van a competir por la liga española. No hay ni Bundesliga, a pesar de que ha tenido un gran año Mario Gonce, no hay ningún jugador de la Premiership tampoco que acompañe y tampoco aparece otro de los jugadores que para mí ha tenido una importante campaña que es Alexis Sánchez jugando en el Udinese del calcio italiano. Las ligas más importantes de Europa pues se definen solamente en una y específicamente en dos equipos, el Barcelona y el Real Madrid. Independientemente de lo que hagan los demás, parece que no importa, porque o es azulgrana o es merengue, no hay vuelta atrás. Los entrenadores que optan para el premio al entrenador del año son Guardiola del Barcelona, Mourinho, que ya lo ganó el año pasado, ahora con el Real Madrid, y también Sir Alex Ferguson, el escocés que dirige al Manchester United y que pues ha tenido ciertos inconvenientes en esta temporada. Recordemos que el balón de oro o el premio al mejor jugador es para los de la campaña dos mil diez, dos mil once. No hay que estar juzgando en este momento como marcha la tabla de posiciones, ya que el Real Madrid le toma una ventaja de tres puntos, pero con un partido más el Barcelona, antes de llegar al clásico de el próximo fin de semana. Eso es en cuanto al fútbol internacional. Brasil está golpeado tras la muerte del doctor Sócrates, tras un choque escéptico. La salud del brasileño no mejoró en los últimos días cuando fue intervenido quirúrgicamente por tercera vez para tratar de corregir un problema intestinal. Sócrates, uno de esos jugadores deslumbrantes, brillantes, de los que piensan, de los que con la pelota en los pies saben qué van a hacer y no se desesperan, dejó Brasil el pasado domingo cuatro de diciembre. Una anécdota muy importante y algo que a mí en realidad me sorprendió mucho leyendo acerca de Sócrates, pues fue su deseo de morir, su deseo que él deseaba partir de esta vida un domingo que Corinthians saliera campeón. Curiosamente, él muere un domingo en el que Corinthians sale campeón. Corinthians, el club con el cual este doctor Sócrates ganó sus tres títulos, él se retiró a los 33 años, al retirarse, él pues se convierte en médico residente de un hospital de Brasil, un jugador poco, pero la verdad de los poco queridos por la FIFA, porque era de los elementos que no se dejaba, de los jugadores que sabían lo que estaban haciendo, que tenían una carrera al igual que Tostado, al igual que otros elementos alrededor del mundo, y pues que siempre creé o creía en que los futbolistas debían tener una carrera universitaria, tener algo aparte del balón con cual defenderse. En estos tiempos, retirarse a los 33 años, todavía le quedan para tres, cuatro temporadas de un nivel aceptable en algún equipo europeo, pero bueno, sus razones habrá tenido, por la cual Sócrates se habrá retirado a los 33 años de edad. Y en el fútbol centroamericano, pues el equipo de comunicaciones y el equipo de municipal en Guatemala, sin despeinarse, sin anotar un solo gol, clasificaron a la siguiente ronda debido, pues, a que municipal había vencido dos a cero primero al deportivo marquense, y comunicaciones había empatado de visita uno por uno contra el equipo Heredia. Aparte de ello, en Centroamérica también hubieron movimientos, en Costa Rica, por ejemplo, la Liga Deportiva La Juelense dejó fuera al club Zapriza al empatar dos a dos el partido de vuelta, tres a dos el global, y peleará la final contra el club sport herediano. Olimpia de Honduras también empató cero por cero ante el monstruo verde de maratón, y clasificó a la final del fútbol de Honduras, que se jugará nuevamente editando la del dos mil diez ante el Real España. Un duelo muy interesante a doble partido, en donde, pues, para mí, en este momento, creo que quien maneja un mejor nivel es el Real España, favorito también a volver a ser el ganador, tal y como lo hizo en la final de el año dos mil diez. El Salvador define sus semifinales también, once municipal, él le ganó uno a uno, uno a cero al faz de Santa Ana, y pues, están esperando ya que sus rivales también logren tener por finalizar la semifinal para que conozcamos quién va a ser el ganador del torneo salvadoreño en México. Qué torneo en México, en realidad. Morelia termina empatando cuatro a cuatro en el global con el Santos, pero el Santos termina pasando por la posición de 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 el torneo, y los Tigres, con un autogol histórico, pues clasifican a la final de su vida. Van a enfrentarse ahora Tigres contra Santos en el fútbol mexicano, a ver quién de los dos se lleva este título, Osvaldo Sánchez ha dicho, quiero ser campeón, Tigres ha tenido una revolución desde que llegó el Tuca Ferretti a su equipo, han sido más fuertes, más consistentes, han estado presentes, el torneo pasado se quedaron cortos, pero en esta ocasión están en la final, y pues veremos quién de los dos son los que logran a final de cuentas quedarse con el título mexicano. En la Major League Soccer siguen habiendo algunos rumores en la MLS, se dice que Nicolás Anelka y Alex han pedido salir del Chelsea, y el futuro del francés Nicolás Anelka podría estar en Canadá, jugando para el Montreal Impact, que es el nuevo equipo de la Major League Soccer, el día de hoy se estarían llevando a cabo algunos movimientos en la Major League Soccer también para conocer qué equipos se quedan con qué jugadores, ya el Chicago Fire ha contratado a un portero, que sin duda alguna tendrá que pelearle muy fuerte el puesto a Shane Johnson, que es el titular, sobre Marco Papa no se sabe mucho, se habló, se especuló, se dijo que voy, que la doy, que la tiro, que me la pasan, que me la regresan, pero al final de cuentas quien la remató fue el técnico Frank Coplas, quien en una entrevista la semana pasada dijo que Marco Papa, pues hasta el momento sigue siendo jugador del Chicago Fire, que ellos están interesados en renovar a Pavel Pardo, que no se ha acercado nadie del 20 a conversar con con Chicago Fire, ni tampoco se conoce nada de la liga de la Major League Soccer, por lo cual continúa siendo elemento de el Chicago Fire. No sabemos por cuánto tiempo, su contrato en estos momentos tiene un año y un mes más, a menos de que ya se comience a negociar su contrato, el cual podría haber una mejora y una subida en la cláusula de rescisión, o a final de cuentas el mercado de invierno, a partir de enero, se reactive y Marco puede abandonar la MLS por una liga mejor. De corazón, le deseamos que por su carrera, esté pues en lo más alto que pueda y se mantenga tal y como lo ha hecho, a un buen nivel. El equipo del Pescadito Ruiz, el Veracruz, pues regresó también a los entrenamientos, luego de para mí un fracaso sonado, en la liga de ascenso de México, y lo positivo del Pescadito Ruiz es que sigue en la pelea por uno de los premios individuales, fue el tercer lugar en la votación a nivel de CONCACAF, como el jugador más popular, por detrás, pues sin duda alguna, quien en este momento está haciendo las cosas mejor, el Chicharito Hernández, un jugador que para muchos iba a llegar a calentar banca en el Manchester United, muy buen ojo de parte de Ferguson y de sus allegados, porque el Chicharito, pues quien ahora está lesionado del tobillo, ha sido para mí un depredador en el área. Muchos, pues no comparten la opinión de que es un gran jugador, porque dicen que no corre, que no defiende, que no define, pero vaya si no define, define con la cara, con las orejas, con la cintura, con el estómago, con la pierna derecha, con la pierna izquierda de cabeza, o sea, es un jugador que en realidad dentro del área es lo que es, un goleador. Y al final de cuentas, pues se queda con el título como mejor jugador de la CONCACAF o el más popular. El Pescado Ruiz sigue en la pelea por ser el más popular del mundo. Ahí, sin duda alguna, tendrá una muy fuerte pelea con Messi y con Cristiano Ronaldo. Es todo de mi parte, un gusto saludarles, siempre nos seguimos leyendo a través de Twitter, escríbame por allí a Twitter, arroba Wehorse, o muy bien, me pueden buscar en Facebook, en Planeta Deportivo Indianapolis. Un abrazo para todos de parte de mi persona.